Víctor, contanos por favor esta cobertura de la Expo Pionero, que bueno, fue un gran éxito, ABC Color estuvo allí con todas sus plataformas, inclusive con redes sociales, y que muestra también mucho cómo se está impulsando la economía, cómo de a poco esta gran maquinaria pesada se va reactivando. Sí, así mismo es, Gladys. Realmente el tema de la Expo Pionero es muy importante destacar por una cuestión del crecimiento que ha tenido hace unos 5 o 6 años atrás, empezaba con unas 60 empresas, este año participaron 258 empresas. Pero esto no es casualidad, o sea, se sabe que el Chaco está teniendo un desarrollo muy importante, aparte de lo que es la ganadería, hoy en lo que tiene que ver con la agricultura. Hablábamos tras el cierre de la Expo Pionero con los organizadores, y nos comentaban que unas 7 mil personas aproximadamente participaron de la muestra, y se cerraron muchos negocios y todo eso. Ahora, en la parte ganadera también hubo buena cantidad de animales que se presentaron, más de 500 animales, hubo juzgamientos, hubo remates, o sea, hubo mucho negocio. Y esta Expo, sin duda, es la más importante en el Chaco. Hay otras expo como la Expo Noyland, está la Expo Isla Poí, la Expo Trébol también, que son otras expo un poco más pequeñas, un poco más familieras, por decirlo de alguna forma, pero en todas se van cerrando negocios muy interesantes. Hay empresas que se están instalando de a poco en el Chaco paraguayo, con toda esta cuestión de la ruta bioceánica, con la construcción, y por sobre todas las cosas, con el tema de la agricultura extensiva que está entrando fuerte en el Chaco paraguayo. Realmente hay mucho, yo le llamo tierra de oportunidades al Chaco. Ahora, hay que tener mucha espalda para poder salir adelante en el Chaco. ¿Qué significa eso? ¿Que pequeños productores de pronto pueden, en tu caso, asociarse? Porque solos no van a lograr. Solos va a ser muy difícil, ¿verdad? Y por una cuestión de la naturaleza. Porque hay años, ahora, por ejemplo, uno va al Chaco y ve todo verde, hermoso. ¿Por qué? Porque llovieron, llovió enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo estuvo lloviendo bien. Entonces, bueno, te encontrás con un Chaco verde, con muchas pasturas en desarrollo, mucha agua. Pero, ¿qué pasó el año pasado, el año antepasado? Prácticamente, ellos están saliendo de tres años de sequía. Y cuando hablamos de sequía, estamos hablando de, por ejemplo, nueve meses sin lluvia. Sin lluvia, nada de lluvia. Entonces, por eso decimos que el productor tiene que tener espalda. El que es ganadero tiene que saber cómo manejar esa situación cuando empieza a faltar la comida, cuando empieza a faltar el agua. Víctor, en estos espacios como la Expo Pioneros, finalmente se ve todo eso, todo lo que implica el sacrificio del productor, más allá del componente económico, digo. Pero, hoy justamente estábamos repasando algunos números con el equipo de MF Economía sobre importación de maquinaria agrícola. Y cómo viene creciendo en este primer cuatrimestre, cómo los números ya muestran esta reactivación, después de todos esos años de sequía que estás diciendo. Eso seguramente se vio reflejado en esta Expo, ¿es así? Totalmente, y te doy un dato importante. En la Expo Pioneros se lanzó una de las cosechadoras más modernas del mundo para cosecha de algodón. ¿Sabes cuánto cuesta esa cosechadora? No tengo idea. Un millón quinientos mil dólares cuesta esa. Un millón quinientos mil dólares para una sola cosechadora. Sí, y se trajeron cinco, cinco. Esto se compra así, hay veces los productores se asocian y compran entre dos o tres, por supuesto, ¿verdad? Porque son grandes extensiones, ¿verdad? Paréntesis, perdón, paréntesis. Solamente la producción de soja y exportación ingresa a nuestro país en materia de dirizas, cuatro mil quinientos, cinco mil millones de dólares al año. O sea, que estamos hablando de un rubro que claramente permite hacer, es decir, no solamente permite, obliga a hacer esas grandes inversiones. Claro, claro. Ahora, la cosechadora de la que yo te estoy hablando no es para soja. En este caso no. Es para algodón. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algodón? Sí, algodón. ¿Ese rubro que ya estaba desfasado? Totalmente. ¿Ese rubro en el que ya la gente no invertía porque ya no se vende? Así mismo. ¿En serio, Víctor? Así mismo. ¿Cómo se da eso? Bueno, se da ante una cuestión en donde el productor necesitaba otro cultivo, aparte de la soja, que esté bien adaptado al chaco. Se presenta el algodón como un cultivo rústico que aguanta o tolera épocas largas de sequía. Cuando vienen las lluvias, este cultivo se recupera y puede ser cosechado. Entonces, el productor tiene dos opciones hoy para hacer. Puede hacer la mitad de su campo soja, después hace algodón. El próximo año va rotando eso. En donde hizo algodón, pues hace soja y viceversa. Entonces, hoy el productor tiene esas oportunidades. Anteriormente era o hacerlo soja, pero todo está en experimentación todavía. No existen todavía las variedades totalmente tolerantes o resistentes a sequía. Por eso las empresas van invirtiendo, van probando las diferentes variedades y van diciendo... Una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Claro, por ejemplo, una empresa trae 10 variedades. Y esas 10 las prueba y de esas una es la que tolera mejor la sequía. Entonces, 9 quedan fuera. Y vamos a intentar competir con eso. Y todo es experimento, todo sigue siendo prueba y error, prueba y error. Por eso, muchos de los productores que tal vez han... Y mucha gente lo sabe, la que está en el Chaco principalmente. Hay gente que fue de la región oriental a la occidental, al Chaco, a querer implementar sistemas de producción como en la oriental y no les fue bien. ¿Por qué? Porque el suelo del Chaco es distinto. El clima del Chaco es distinto. La fertilidad del suelo es diferente. Entonces, por eso siempre se recomienda hacerse asesorar por técnicos de las cooperativas, por ejemplo, que son los que más años llevan. Hay una asociación de productores de soja también ahora en el Chaco que tiene muchos números, muchas experiencias y no dudan en entregar ese conocimiento. Entonces, hay mucho por hacer todavía en el Chaco. El Chaco sigue creciendo y hay que realmente felicitarle a la gente de la Expo Pioneros y de las otras exposiciones también porque es una inversión importante.